Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Lucas Hubo un tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías Casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel Ambos eran justos a los ojos de Dios Pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad Un día, en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales Le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes Entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso Mientras todo el pueblo estaba afuera en oración a la hora de la insensación Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él Pero el ángel le dijo, no temas Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan Tú te llenarás de alegría y regocijo Y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento Pues él será grande a los ojos del Señor No beberá vino ni licor Y estará lleno del Espíritu Santo Ya desde el seno de su madre Convertirá a muchos israelitas al Señor Irá delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías Para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos Dar a los rebeldes la cordura de los justos Y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo Pero Zacarías replicó, ¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada El ángel le contestó Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar Hasta el día en que todo esto suceda Por no haber creído en mis palabras Que se cumplirán a su debido tiempo Mientras tanto el pueblo estaba aguardando a Zacarías Y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario Al salir no pudo hablar Y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo Al terminar los días de su ministerio volvió a su casa Poco después concibió Isabel su mujer Y durante cinco meses no se dejó ver Pues decía Esto es obra del Señor Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí Palabra del Señor Comentario al Evangelio Poco después concibió Isabel su mujer Zacarías e Isabel representan a la institución judía Así se la veía Sin descendencia y en la esterilidad Del mensaje del ángel Entendemos que se refiere a la salvación de Israel Pedía la intervención de Dios Para salvar a la nación A juzgar por las palabras del ángel Dios no promete una renovación institucional Del culto y la ley Sino suscitar un profeta superior a los antiguos Uno lleno de espíritu desde antes de nacer La duda de Zacarías Nos deja conocer su falta de fe Parece que la relación de su sacerdocio con Dios Es meramente formal Por eso le cuesta trabajo entender El misterio de Dios ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo creemos en sus promesas? Hemos de creer que Igual que Juan Bautista Venimos en medio de la historia Por un acto de amor de Dios Igual que Zacarías A veces No damos crédito a lo que Dios nos propone Para nuestra historia de salvación Sin embargo Las promesas de Dios Se cumplen a su debido tiempo Si creemos Que Jesús vino al mundo Hace dos mil años Y si lo recibimos cada año En la liturgia de Navidad Desde la fe Y la experiencia de nuestro amor No dudemos De que Él tenga un plan también para nosotros Entremos al santuario de Dios Y percibamos Hasta donde sea posible El misterio Que Él quiere revelarnos Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com 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 Gracias.